Mira, vigilamos los topes justos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos deben ser... y andan todos juntos. Es con lo que deben convivir los vecinos de San Pedro de Atacama. Perros callejeros que circulan principalmente en las noches y que nuevamente atacaron a una joven, esta vez una brasileña residente en el pueblo, hecho que se produjo a solo unos meses donde una jauría atacó y cobró la vida de una joven que se trasladaba en bicicleta. Sobre todo yo tengo a mis niños que a veces salen noches de sus trabajos y en el camino, en el trayecto pueden estar los perros y pueden hacer los daños. Es el temor que tenemos casi toda la población. Y además hay un tema de convivencia, porque en este sector en la noche ya es imposible dormir la cantidad de ladridos. Los vecinos del sector dicen que por este lugar circulan los perros, que aparecen apenas, se esconde el sol y que atacan a quienes pasan por el lugar. Es lo que le ocurrió a Clara, quien fue socorrida por un conductor que dice le salvó la vida. Hola chicos, soy Clara, la chica que fue atacada por los perros. Estoy buscando a la persona que me salvó. No tengo muchos recuerdos, solo que su auto es rojo o anaranjado. Le estoy buscando, pues fue un ángel. Yo estaba al mínimo 10 minutos siendo, o sea, estaba ya 10 minutos de hacer comida por los perros. Preocupación de la comunidad que se vive en la temporada alta de turistas, quienes llegan a disfrutar de los atractivos del pueblo. Muchos de ellos lo hacen en bicicleta, desconociendo lo que ocurre acá. ¿Han contado lo que ocurre o no sabido lo que va a ocurrir? No, 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 nada, 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 nada de perros. Ahora, ¿ducks o...? No, no es un problema hasta ahora, pero vamos a empezar por biciclar aquí. Llega y solo le interesa llegar a su destino. Entonces, les decimos cuáles son las rutas del lugar. Y lo bueno es que el lugar que quieren visitar no está en el lugar que hubo un problema de perros. Ese lugar es fuera sin perros. Siempre se le recomienda ir con precaución, despacio, no meterse por lugares muy... donde no hay, digamos, mucha población. Calles de San Pedro que hoy están repletas de turistas, quienes disfrutan del pueblo en medio de lo que vive la comunidad, quienes esperan rápidas y concretas medidas por parte de la autoridad. Nosotros como municipio estamos haciendo las gestiones para que se acerque la Seremia de Salud y podamos acercarnos a estos perros porque fueron identificados a través de cámaras de seguridad y estos animales tienen collar. Así que como vecinos le pedimos la colaboración de que ustedes nos informen si conocen a estos animales. Por ahora, Clara continúa internada en el hospital de Calama, recibiendo todas las atenciones médicas, recuperándose de las graves lesiones en sus piernas. Mientras en San Pedro de Atacama siguen conviviendo con el miedo en plena temporada alta de turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!